¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo una revisión o digamos, no sé, como una muestra de esta revista que bueno, si ustedes vieron uno de mis videos anteriores, les hice un unboxing, por así decirlo, y muestra de otra revista que era la Ribbon y en esta ocasión tenemos la famosísima Shook and Shonen Jump, o que es lo mismo como Weekly Shonen Jump que la verdad es que quería hacer un poquito antes de este video, pero no sé qué pasó, no sé cómo acomodé en los tiempos como que se me fue la onda, porque esta era la de la semana, digamos quería mostrarles precisamente la revista que estaba en circulación en Japón en la semana de hecho, la verdad es que no estoy muy segura cuándo sale la nueva, pero no dudaría que salga el día de mañana entonces ya no va a ser así como que la nueva nueva, no, ni modo, ya se amala como de mis tiempos y pues, ni modo, lo siento mucho pues bueno, creo yo que esta es una de las más famosas, yo creo que es la más famosa, la revista más famosa que tiene Japón en respecto a manga, lo que se refiere a manga se publica desde 1968 por la editorial Shoeisha y al parecer, no sé si siempre, pero ha tenido tiempos en los que ha publicado hasta 5 millones de ejemplares la verdad es que eso es muchísimo y pues no ha bajado, como que ha ido más o menos, como que sube, como que bajan las cantidades pero al parecer siempre se ha mantenido como en el top, en el número 1 y pues en esta revista se han publicado cosas maravillosas que nos han llegado a México algunas y algunas otras que no han llegado a México, pero que son muy famosas cosas no sé como Kenshin Captain Tsubasa Caballeros del Zodiaco Dead Note Ice Shield Naruto, obviamente Dragon Ball hace muchos años Gintama Ahorita De las nuevas que están, pues como ven en la portada Nisekoy Toriko Ahorita se publica Assassination Classroom Se sigue publicando One Piece Bleach Y pues un montón más, ¿no? Que yo creo que ustedes saben mejor que yo Tal vez, cuáles son las que se publican Actualmente en la revista Pero, a final de cuentas, mucha gente no ha visto estas revistas Físicamente, ¿no? Entonces, les quiero mostrar cómo son por dentro Tal vez en un futuro Les muestre más como Otro tipo, o sea U otro tipo de revistas Como para compararlas O bien Varias Shonen Jump de diferentes temporadas De diferentes épocas Para que veamos cómo se ven por dentro Yo tengo algunas de hace como unos 10 años Y algunas poquitito más recientes De hace como unos 5 o 6 años Y tengo un amigo que, por ejemplo, tiene a una de hace como 25 años Entonces, la verdad es que Podríamos tener una buena muestra De algunos tomos, ¿no? Entonces, vamos a verla por dentro Como se darán cuenta La importada, pues, está en Isecoy De hecho, si recuerdan Que les contaba de la Ribbon Que tiene Traía un regalo Pero, pues Esta revista no lo necesita, ¿no? Jamás ha necesitado regalar nada A veces vienen calcomanías Por dentro Vienen calcomanías O algún tipo de póster Pero, pues, nada más No necesita más allá Lo que sí hace, tengo entendido También es cosas acá de puntos Que también luego Puedes coleccionar puntos O cosas así La verdad no sé muy bien Cómo está manejado Porque, pues, nunca Nunca lo he podido hacer Y las revistas que he tenido Comúnmente ya son pasadas Rara vez tengo Una revista de Del momento Que sea, no sé De la semana O de una semana anterior Que a veces Las llego a ver O las puedo tener Porque, pues, luego Pues, ya ven, ¿no? Tienes amigos O esas cosas Te las traen Son muy amables Entonces, pues, sí Esta es la de Pues, aquí dice Que es la 53 Se supone Pero no sé si recuerdan Tal vez Algunos de ustedes Vida Hacía mucho de esto Que ponían las fechas Adelantadas De hecho, se supone Que esta Debería haber Debió haber salido El 14 de diciembre Pero, pues, yo la compré Hace una semana Entonces, pues Para nada Es de esas fechas, ¿no? Cuesta 255 yenes De hecho, yo pensé Que era más cara De hecho, era más cara Estoy segura Pero, pues, bajó de precio No sé cómo lo lograron Pero bajó de precio Entonces, cuesta 255 yenes Y, pues, es barato La verdad Al tipo de cambio La verdad No tengo a la mano Con qué hacer el tipo de cambio Pero sí es barato Yo creo que ando a ser unos Menos de 50 pesos Entonces, está muy padre eso Como sabrán Pues, estas revistas Se hacen de papel reciclado De hecho, por eso Son muy padre Tener alguna Porque las destruyen en Japón Una vez que ya pasó Se reciclan Este tipo de revistas Se recicla Entonces, si tienes una Pues, consérvala Porque, pues Rara vez vas a encontrar La misma en otra ocasión Entonces, esto Bueno, es portada Portada de Stanisecoin Y Primera hoja Que es precisamente De Nisekoi Una ilustración Que ya habíamos dicho Que, pues, luego son de Estas son las que luego vienen En los libros de arte, ¿no? Publicidad De Es que la cámara Tiene una No sé El cuadro muy pequeño Y como que lo que cuesta Va a costar un poco de trabajo Publicidad de algunas figuras Esto No sé qué es Pero pues más publicidad, ¿no? Las primeras hojas De más producto Ahí está Esto es como De un restaurante Esto de aquí Ah, esto es Publicidad de la Young Festa Padre La verdad es que yo tampoco La había ojeado La compré y no me di Tiempo de ojearla Entonces para mí También está Siendo una sorpresa Que hay publicidad De De las otras Jump De la Jump En este lado Porque, pues, habrá, ¿no? Que hay Hay varias, ¿no? La Young Jump La ¿Cuál era la otra? No me acuerdo, pero Pero hay varias Hay varias que publica Shoisha De De Jump De Shonen Jump De Shonen Y algunas de Seinen De varias cosas Sabrás que tienen muchas revistas Estoy haciendo publicidad Yoyos Y, pues, bueno La hoja anterior Era La presentación De este capítulo Esta Bueno, esta era la presentación Del capítulo De Nisekoy Este aquí Este es para que se suscriban Este aquí Entonces, como habíamos comentado Pues, también estas son de color También estas hojas Son de color Así que es Es en blanco y negro Pero la hoja Tiene Tinte Yo supongo que Para poder diferenciarla O no sé si sea más fácil Reciclarlas así No tengo ni idea Aquí El de One Piece No sé ni en qué va Porque Yo no leo el manga De One Piece al día Yo lo que veo Es el anime Del manga Lo estoy leyendo Pero Puede ser que está sacando Panini Boku no Hero Academy Este es el Capítulo Pues bueno Aquí está, ¿no? Y este, por ejemplo Es el de Assassination Classroom Está súper graciosa Esta portada Con el Coro Sensei Y acá arriba Con su copete Su copete Y su chicle Está muy padre Esta Esta Otro Este ya cambia Y Vean Este tipo, ¿no? Ya alguna vez Les había comentado De este tipo de hojas Que, por ejemplo Si se dan cuenta No tiene color O sea, es La hoja No es a color Entonces Supongo que cuando sale En el manga Cuando ya se va a publicar En el manga Se va a ver Como si hubiese traído color O como si debiera traer color Pero si se dan cuenta No traen Son otra escala De Otro tono De De No, bueno No es blanco y negro Este es acá como color No sé, como vino Color vino Y Sí hace que se vean diferentes O sea, yo supongo A la hora de publicarse Entonces No siempre es porque sea la color A veces son así Esta la verdad No tengo idea Qué serie es Está muy padre La La imagen Esta creo que ya suena diferente Porque ya Parece que cambió El dibujo Sí No hay Sí es diferente Pero no la encuentro La portada Bueno Aquí está esta otra Este es Haikyuu Más publicidad Luego no se ve No sé si ustedes Alcancen a notar Que luego la impresión Es un poquito mala De hecho Se ve como gris No se alcanza a distinguir Muy bien la imagen Pero pues realmente No No afecta No No A final de cuentas Este tipo de De cosas Es publicidad Es Haikyuu La verdad es que Hay una cosa muy Muy curiosa Que les pasa a los japoneses Con este tipo de De lecturas Que es muy común Que te las encuentres Te encuentres Este tomo En el metro Por ejemplo En Japón Que alguien lo compró Lo compra Porque no sé Digamos No Lee One Piece Lo compra Lee el tomo El capítulo de One Piece Y como realmente No le interesa La revista Porque no está siguiendo Ninguna otra serie Cierra el manga Y lo deja ahí Lo deja ahí En el asiento Donde está Y muchas veces Otra persona Lo llega a encontrar Y pues también Lo lee De hecho Es al parecer Una práctica Que se No sé si se sigue dando Pero se dio mucho Hace unos años Y también De hecho Los puedes llegar A encontrar En no sé Recargados Así en Marquesinas De bares De que alguien Lo leyó Lo dejó ahí Y este Pues alguien más Lo puede tomar ¿No? Si no Ahora sí que Si está ahí Es porque Pues alguien ya leyó El capítulo Lo que quería Porque no toda la gente Sigue todas las series Entonces pues muchas veces Lo que quieres es leer El Bueno A ellos les pasa ¿No? Lo que quieren es leer El capítulo Y pues ya No les interesa Llevárselo No les interesa Conservarlo Porque Pues muchas veces No los pueden tener En casa Son Son tomos muy grandes No los pueden tener En casa Como les comentaba Creo en el video También anterior Bueno en el de La Raybon Y No sé si Si les comentaba Muchas veces Lo que hacen Es que les arrancan Las hojas A color Eso sí pasa mucho Que no sé Digamos como La que vimos ¿No? De Nisekoi Que la persona Que está leyendo Que compró la revista Resulta que le gusta Nisekoi Y como sabe Que a lo mejor Después no va a poder Tener Las hojas a color Lo que hace Es que se las arranca Arranca las hojas a color Y luego lo deja por ahí Y ya alguien más Lo puede Lo puede ver Esta impresión Está mejor Esta si se alcanza A ver Supongo que va a ser Publicidad más Más importante ¿No? Entonces como les decía Pasa mucho eso De que de pronto No sé Lo leen el capítulo Que están Que quieren De la serie que quieren Y ahí lo dejan Ahí dejan el manga Y luego Bueno en la revista Y luego tú Pues lo puedes encontrar Esto es histórico Lo puedes encontrar Ahí También Si sigues una serie Dos Tal vez en tu trayecto Hacia Hacia casa Puedas leer El capítulo que querías Y volverlo a dejar ahí Y así sucesivamente Entonces Sale una práctica Muy Muy común Muy rara Y como les digo También luego No los conservan Entonces también Es muy común Verlos en la calle Encontrártelos en la calle En la basura Muchos bleach También es muy Muy común Principalmente Creo que es esta revista O sea No sé si otras Les pasen lo mismo Pero como esta Es muy común Como es Al final de cuentas Tiene un tiraje muy alto Y pues se publica Cada semana Entonces es difícil No estarla viendo No sé qué es Pero se ve graciosa Y John Comas Me encantan los John Comas Son muy padres Este es el último capítulo De No sé qué serie Se ve muy rara Parecen Dibujos típicos Japoneses De esos viejitos Se ve muy gracioso Y Ahí está Un poco de publicidad También Llegamos al final De hecho El índice En este caso Está al final Tú puedes ver aquí Lo que Se publica En el momento Y dónde está ¿No? Colocado en qué En qué hoja Puedes leer el índice Sin ningún problema Y pues La parte de atrás Publicidad Igual aquí dice De qué mes Bueno aquí está El precio 236 yenes Ya con el impuesto Por lo visto Y pues bueno Aquí también está la fecha Como les decía Que dice que es del 14 de diciembre Pero pues yo la compré Hace una semana Entonces pues Para nada ¿No? Pues como ven Está padre ¿No? Entonces No quería que quedara tan largo Este video Pero pues ya Ya la Ya la regué de nuevo Bueno Pues aquí les dejo Esta revisión Esta muestra De esta De esta revista Que es Shukan Shonen Jump O Weekly Shonen Jump Que es lo mismo Y Pues vamos Después Son algo malvados Los japoneses Porque tú lees aquí El capítulo De la semana Y posteriormente También te venden Jeje También te venden El El Tankobun Entonces Gastas dos veces En la serie Este Está padre O sea Si son malvados Y todo Pero está padre Es un concepto Bueno De hecho a mi me gustaría Que saliera algo así Porque es muy bueno Para descubrir series nuevas Para Para leer Cosas nuevas Porque cuando sale Una serie nueva Te la anuncian Con Así como que Wow Lo nuevo Está anunciado Bla bla Entonces Es muy padre Porque puedes ir Descubriendo historias O Tal vez un día Lees un capítulo Ya avanzado De una serie Y resulta que te llama la atención Y pues Tal vez decides Empezar a A leerla Entonces Esto se me hace muy Muy padre A mi me encantaría Que se publicara Algo así En México Pero la verdad Es que la veo complicada Pero pues Uno nunca sabe Digo Soñar no cuesta nada Y Pues Sería algo Muy interesante Pues bueno Quedó larguísimo Otra vez este video Lo siento mucho Y pues Muchas gracias Hasta luego